e a llamar a mi amigo a ver a hacer una invitación a que dice que bueno hermano que va a hacer o no? venga hermano le tengo una una super invitación para que vayamos a una fiesta que va a ver excelente esta noche ya van a ir las mejores nenos de la universidad no lo puedes perder entonces para que pasemos un tiempo ajano hágale anímese entonces que dice vamos uy hermano en serio van ahí todas las de la universidad ay hermano no pero es que usted sabe que yo con esa fiera no me puedo mover de acá a mover como es de brava no 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 yo voy a ver que pienso hermano porque es que eso no me va a dar no la otra idea yo ponerme aquí juicioso ayúdale a ella yo nunca le ayudo para ponerme juicioso a ver si cuanto me da permiso hermano porque si ah bueno listo vale pues que así quedamos me deja poner ya trucha porque yo esa fiesta no me la voy a perder a la malamos pues bueno yo esa fiesta no me la voy a perder y por nada del mundo vamos a poner esto una vez bueno yo esa fiesta no me la quiero perder por nada del mundo vamos a limpiar estas maticas bien espiaditas bueno me vamos a mover a mover la colita bien lindo vamos a darle la ropa mi amorcito organizarse el dormir igualmente la empresa vamos a darle la ropita mi esposita porque ella se merece todo lo mejor y esta camisa es mi amor venga que me voy poniendo para ir a la fiesta que me invitó riccardo que me voy poniendo pues voy poniendo triste mi hijita porque no hay ningún lado no voy a ir a ningún lado estoy saca tiga de aquí no salio yo